Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Fernando Batres Reyes, estoy estudiando psicología en la unidad académica de Ojo Caliente. Bueno, estoy estudiando psicología educativa en el área educativa, ya ahorita estamos en noveno semestre y psicología educativa no se basa solamente a cuestión educativa, de que tenemos que estar en la escuela, sino nosotros tenemos un abanico de trabajo y de oportunidades en las que podemos trabajar y las que podemos ejercer, tanto como psicólogos educativos como psicólogos. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer, estoy estudiando en la licenciatura en psicología en Ojo Caliente. Yo, igual que mi compañero, estoy estudiando psicología en el área educativa. Estamos actualmente cursando el noveno semestre y pues, como dice él, es una amplia gama de oportunidades y no simplemente está en el ámbito educativo, sino que tenemos también en otros ámbitos que es conferencias, la prevención, el cuidado, el autoestima, etcétera, etcétera. Bueno, pues primeramente que nada estamos viendo que la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene un gran prestigio y una gran calidad en maestros, que no contamos solamente con maestros que tienen maestrías o doctorados, sino maestros que están muy bien preparados, que son maestros que son investigadores internacionalmente y nacionalmente, han estado trabajando y se siguen preparando y fue una de las mejores oportunidades que nosotros pudimos obtener. Aparte, no cabe destacar que es pública y es un poco más económica y esto nos quiere decir que la universidad tiene acceso para todas las personas. Bueno, pues yo decidí estudiar en la universidad precisamente por el grado de prestigio que tiene la universidad. Esto es un sinónimo de calidad y además, pues también hay que tomar en cuenta el factor económico, influye mucho. El contexto en el que está nos permite a nosotros, los que estamos o somos de ahí de Ojo Caliente, acceder a la educación y pues principalmente la UAS por el sinónimo calidad que tiene, el prestigio que tiene ante la sociedad, es mucho. Sí, pues las personas al principio la psicología no lo tomaban muy bien, pero ya poco a poco se fueron dando cuenta de que la psicología no simplemente es para un criterio, sino que nos ayuden en diferentes cuestiones de la vida. Bueno, digamos también de que la psicología nos está ayudando poco a poquito, ahí en la comunidad. Nos estamos refiriendo a psicología Ojo Caliente, de que las personas ya se están adaptando más, nos están buscando para pedir ayuda. Nosotros hacemos desde investigaciones educativas hasta intervenciones. Pues en nuestra área ahorita quisiera comentarles o compartirles que estamos diseñando ahorita un programa individualizado para niños con necesidades educativas especiales, llámese síndrome de Down, llámese discapacidad motora, discapacidad auditiva. Eso es lo que estamos haciendo en este semestre actualmente, pero hemos diseñado más planes, hemos diseñado Escuela para Padres, que está dando una gran transformación en la sociedad y que aparte les encanta a los padres de familia. Conocer estrategias de cómo abordar problemas tan cotidianos en el entorno familiar, porque a veces se tienen muchos tabús, por ejemplo la sexualidad. ¿Cómo voy a decirle a mi hijo sobre la sexualidad? Ah, fíjese señor, yo le recomiendo, le doy estas estrategias, etcétera, etcétera. Y ayudamos a padres de familia, apoyamos también a estrategias a maestros que no saben qué hacer con niños que tienen problemas de conducta. Nosotros les brindamos ciertas estrategias de qué hacer, cómo modificar la conducta. Trabajamos también en conferencias de prevención, por ejemplo, qué hacer ante unas situaciones o situaciones delictivas, qué se puede hacer, cómo prevenirlo. Entonces pues no es simplemente psicología educativa que te vas y le ayudas al maestro y ahí te quedas encerrado. No. Si nosotros tenemos una amplia gama de trabajo, tenemos demasiado campos laborales. Bueno, pues principalmente hay que centrarnos en la comunidad de Ojo Caliente. Yo vengo de Ojo Caliente y pues sí, a veces son unas culturas muy cerradas que dicen que la mujer no puede, la mujer pues tiene que cuidarla más porque pobrecita, porque necesita, está muy delicada. Y lo que ha traído la escuela o la universidad, y yo lo he visto porque en su mayoría somos mujeres las que estudiamos ahí. Entonces pues lo que ves es que cambia esta perspectiva de la mujer. O sea, la mujer tiene la misma capacidad que el hombre. Tenemos diferencias ciertamente, pero solo son físicas porque nosotros tenemos el mismo intelecto que tiene un hombre. Si no es que tenemos, incluso podemos dar más porque sabemos el esfuerzo que tiene esto. Todo lo que conlleva estar luchando o competir contra un hombre. Porque el hombre es el que, pues él rige, dice cómo se hace y la mujer puede decir, pues no, lo podemos hacer de esta manera. Y la universidad trae esta transformación en la perspectiva de la mujer. Cambiamos ahora el rol. O sea, nosotros también podemos hacer lo que mi compañero puede hacer, lo que usted puede hacer, lo que ustedes pueden hacer. Podemos hacerlo, no estamos limitadas. Hemos tenido desde jóvenes hasta personas mayores, adultos, que han tenido la oportunidad porque el campus es muy accesible y han tenido la oportunidad de estar estudiando, de cumplir sus sueños, de tener una carrera o tener una licenciatura. Y hemos tenido personas mayores de 50, 60 años, hasta jóvenes de 18, 24, varía, varía, varía. Hemos tenido muchos jóvenes. El gran esfuerzo para poder estudiar, esto nos indica que muchas personas no podemos estudiar porque no tenemos el recurso económico para poder solventar nuestros gastos en el ámbito estudiantil. Pero gracias a que el campus está en ojo caliente, es más accesible, no gastamos tanto en rutas, el lonche lo podemos hacer en casa, llevarlo ahí mismo o incluso ir a la casa a comer. Bueno, también vemos de que hay personas mayores, hay personas jóvenes y no cabe destacar que las personas casadas también es un gran esfuerzo, pero también es mucho más fácil porque está dentro de la comunidad y así mismo ya podemos, trabajo en la mañana y en la tarde, en la tarde estudio, o trabajo en la tarde y en la mañana estudio.